El sábado estamos esperando a todos los socios que quieran acercarse. Va a empezar la temporada de verano, así que bueno, la idea es ir a pasar tardes, mañanas y tardes. La mañana siempre se llena de gente adulta que va a pasar, también está la colonia. Así que bueno, la idea es empezar la temporada con todo y más que los solcitos están apareciendo cada vez más lindos. Y los trabajos que están haciendo los chicos ya en los últimos detalles, como para dejar una temporada que seguramente va a ser muy importante para compartirlo justamente como vos decías recién. Que la familia se acerque y que tenga el lugar que es el paraíso y que disfrute del verano que como siempre te brinda la posibilidad argentina. Así es, el country está muy lindo. Los chicos están trabajando a full en la pileta que ya no sé de estar llenándose. Así que bueno, cada día más lindo está el country. Hay muchos cumpleaños también que se están festejando allá y ya están disfrutándolo. Así que bueno, la idea es que empecemos con todo en el verano. Bueno, contarle a la gente que por ahí sí no sabe que puede hacer uso de las instalaciones para festejar cumpleaños y demás. ¿Cómo es la temática? ¿Cómo tiene que hacer alguien que tenga ganas de hacerlo? Independientemente de la temporada. Así es, los cumpleaños se van a poder festejar de lunes a viernes. La idea es que se acerquen a la Secretaría, traigan una lista de los invitados, porque ahí seguramente los invitados van a ser los socios también, que pueden venir, pero bueno, a través de una lista. Y bueno, acercarse acá, le tomamos los datos y pueden ingresar al predio. Así que bueno, eso, se pueden festejar los cumpleaños. Hay siempre ahora las fiestas de fin de año también lo piden mucho. Así que es un lugar lindo para juntarse con amigos, con la familia y más los chiquitos para no hacer lío en la casa. Exacto. Lauri, te pregunto por esto, la posibilidad de pagos con tarjetas, ¿está la posibilidad de hacerlo de esa manera, como todos los años? Los carnets ya salieron a la venta, hay descuento por familia, hay para pagar en tarjeta, en cuotas, así que bueno, en efectivo también. Así que sí, hay facilidad de pago. Lauri, bueno, nos vemos entonces, arrancamos la temporada con todo. Con todo y te aclaro, el 23 de noviembre nos va a estar acompañando Calle Vapor también como un... Un lanzamiento oficial de temporada. Un lanzamiento oficial de temporada, sí. Ahora se va a hablar. Y gracias.